Hola chicas y chicos bienvenidos de nuevo al canal el día de hoy les voy a estar mostrando cómo es que yo lavo mi tetera de luz de princess house me lo pidieron mucho así que se los voy a mostrar recuerden esta tetera no la pueden mojar de la parte de abajo porque allí es donde se sienta para que agarre luz así que esta es la manera en la que yo la lavo chicas este pero ustedes pues al verme cómo lo hago lo pueden hacer como ustedes quieran simplemente yo les estoy mostrando cómo es que yo lo hago como pudieron ver en esa botella tengo vinagre y jabón de lavar trastes y agua nada más me gusta como que esprayárselo adentro porque ya después de que le pones agua por mucho tiempo al menos yo la mantengo siempre con agua porque la uso todos los días pero de vez en cuando como que si se pone un poquito paca por dentro así que me gusta lavarla para que se mire como nueva y después de que hago eso chicas le voy poniendo agua y la voy tirando pero por ninguna razón vayan a dejar que le corra agua a la parte de abajo o por los lados no quieren mojarla porque después se les va a descomponer otra cosa que quiero aclararles en esta como tetera no se puede hacer café no se puede cocer canela no se puede hacer nada más que hervir agua muchas personas me habían preguntado así que se los quiero aclarar ahora ya que la ve bien la parte de adentro le saque toda el agua voy a repetir ese paso dos veces como les digo si queda como que opaquito de adentro como por la agua como gotitas no sé si me entiendan así que me gusta hacerlo dos veces porque como les digo hago este proceso como cuando ya la miro que se mira un poquito feita y no es que esté sucia simplemente que se quedan como las gotitas de agua pintadas como vuelvo y le repito le pongo jabón y vinagre nada más con ese esprayador y después muy cuidadosamente la estoy enjuagando le pongo agua en la parte de enfrente de adentro le pongo con mi mano para quitar todo el jabón que pueda tener por dentro y se la tiro pero no dejo que la agua le llegue a la parte de abajo sino que le lleno de agua y la tiro ya que lleguen al punto que ustedes diga sabes que ya no le sale más jabón ya está súper limpia por dentro a pueden este dejarla que se escurra o pueden secarla con un papel pero recuerden esa parte de abajo no se debe mojar porque va a dejar de funcionar la pueden dejar así boca abajo para que se le salga toda el agua o simplemente la pueden este secar con una servilleta esa es la parte de arriba con la que ustedes la tapan es así se puede mojar completamente pero quiero que noten también que traen que tiene ese como lío a sticker y dice no sumergir en agua si ustedes la sumergen les va a dejar de funcionar este así que tiene una cosita también donde se sienta se las voy a mostrar al final y como pueden ver ahí dice que no la sumerjan en agua ya después de este punto a mí me gusta limpiarla por fuera es de acero inoxidable y de cristal yo uso este producto si ustedes compran este producto también lo van a poder usar en su refrigerador si es de acero inoxidable en su estufa y en su microondas y se los deja hermoso también el cristal ustedes le pueden esprayar nada más asegúrense de que no se le vaya para adentro pueden esprayar ya sea que el papel o lo pueden esprayar directamente como yo lo estoy haciendo al igual ahí donde tiene la pantallita que dice la temperatura de la agua o que tú le quieres poner la temperatura este tampoco lo debes de mojar como pueden ver yo nada más esprayó poquito y con eso como que lo voy limpiando ya si miro que necesita más le puedo poner al papel o le puedo poner directamente a la jarrita pero asegurándose de que ese químico no se vaya cerca donde sale la agua o donde ponemos el agua adentro y ya nada más lo limpian muy bien y de verdad que le quita las huellas o cualquier cosa y te la deja viendo como nueva ahí no le vayan a poner este ese líquido porque se les puede ir para adentro así que yo se lo pongo en la parte de abajo y como sobra pues ya nada más le paso por la parte de arriba y como pueden ver el acero inoxidable queda como nuevo y le voy poniendo también en la parte de arriba ya por la parte de adentro como pueden ver le quedó poquita agua agarren servilletas de papel y la pueden secar o como le digo la pueden dejar escurriendo como ustedes prefieran y ya está lista para volver a usar así de simple es chicas como yo la lavo como les digo lo único que se tienen que preocupar es de que no la vayan a mojar porque les va a dejar de funcionar al igual no le vayan a poner canela café ni nada porque se les echa a perder ahí la pueden dejar en la noche para que se les curra o ustedes la pueden secar a mano por dentro con servilletas lo que ustedes prefieran así que espero que este vídeo les haya servido chicas y chicos si ustedes les gustó este vídeo no se olviden darme una manita arriba que me ayuda muchísimo también no se olviden suscribirse y darme un like nos vemos en la próxima y